Me dicen pionero de la vieja historia y vengo desde el ranchito de Huiziopa Rumbo a Sinaloa, Chihuahua y Durango, conozco muy bien el Triángulo Dorado Conocí a Almoloya y Reclusorio Sur, caminé en la sombra, llegué hasta la luz Me visto de azul, de cabeza a los pies, me dicen Don Juan Y mi nombre es Juan José Un zar de la mafia, así me ha nombrado, el décano de los capos mexicanos El dolor me mata, pero sigo vivo, me duele bastante que no estén mis hijos Fijo Juan Ignacio y mi hijo Rosalío, fueron al llamado que el señor les hizo Los extraño mucho, pero seré fuerte, los llevaré en mi corazón para siempre Me crié en el negocio de la delincuencia, pero en realidad yo no soy de violencia He sobrevivido a todas las guerras, tratando de que se respeten las reglas Levanté un imperio sin usar las armas, yo me identifico más con mis palabras Con las adecuadas se arreglan problemas, y con las correctas he pactado treguas Recuerdo los tiempos de aquellos amigos, el jefe de jefes, Amado Carrillo Mi compadre Luis y el comandante Fuentes, y también su hermano, el gran Chico Fuentes Y los grandes jefes, esos grandes viejos, como el güero Palma y el señor Don Neto Inés Calderón y el compa Barta Díaz, también Rafa Caro y Emilio Quintero Quisiera contarles todo de mi vida, mi leyenda es larga, nunca acabaría He visto como se derrumban carteles, también he visto crecer a mucha gente Aquí los errores son irrevocables, y quien me traiciona ya es punto y aparte Como vio compadre a mí no me tocaba, y ni mi perdón, yo en verdad lo estimaba Mi compadre Mayo, un verdadero amigo, también cuento con mi compadre Chapito Y tú rey de reyes, vamos pa' delante, gracias Matamoros, un día me salvaste Los capos de capos, los jefes de jefes, somos los que estamos y estarán por siempre Saludo al que está y recuerdo al que se fue, entre ellos mi amigo, Nacho Coronel De forma educada y frases adecuadas, he logrado fortalecer a mi raza Sobre mi experiencia dentro del reinado, conozco muy bien todo el mundo del narco Soy el mediador de los grandes carteles, soy el comodín entre un tocar de reyes Me dicen azul por mi tono de piel, pa' uno soy don Juan Y pa' otro soy Juan José